Y a mí me da una enorme alegría, querido Gael García Bernal, que hayas aceptado venir hoy a este estudio. Muchas gracias por venir. Gracias, encantado. Lo que te quiero, lo que te admiro, ¿sí? Qué bueno, muchísimas gracias igualmente. Y tú eres un gran personaje del cine. Y lo vas a hacer más, porque ¿cuántos años tienes? Ya, este año ya pasó la cuarentena. O sea, ya estás en Nueva York. Ya, bueno, ya ando con unas reflexiones ahí acerca de la trascendencia y esas cosas. No, no te compliques. Lo esencial y lo que al final lleva a la trascendencia es lo que tú haces en el trabajo. Claro, sí, bueno, sí, exacto. Se va naturalmente con lo que uno hace, ¿no? Eso sí. Y sobre todo cuando uno hace lo que a uno le gusta. Exactamente. Bueno, sí, es el triunfo máximo. Eso es. Sí, sí, sí. Eso es trascender en la felicidad. Exacto. Y luego para los demás. Además, pues fíjate que cuando, en cuanto supe este proyecto, desde que lo traí este proyecto, pues es que está presentando la película Museo. Sí, la película Museo que es... Cuéntanos tú. Sí, es inspirada en hechos reales. Sí. El robo que hubo al Museo de Antropología en 1985 en Nochebuena, que fue hecho por dos... Bueno, después nos enteramos de que fue realizado por dos chavos de satélite, estudiantes de veterinaria, que entre tantas cosas que se robaron, se robaron la máscara de Pacal, el mono de obsidiana, la máscara del rey murciélago, en fin, como realmente piezas importantes y emblemáticas del Museo de Antropología y de, digamos, del acervo cultural y quizás de la columna vertebral de lo que es la mitología de nuestro país, ¿no? Y de América. América. La película toma esta anécdota, la convierte en otra cosa, la, digamos, la dimensiona, la reinterpreta. De hecho, la película tiene una frase al principio que dice, esta película es una réplica del original. Y esa es la interpretación y el pulso que le dio Alonso Ruiz Palacios, que es un gran director y que nos convocó a todos, nos nos sacó para hacer este cuento y para encontrar un misterio detrás de esta anécdota que es, ¿por qué alguien hace lo que hace? ¿Cómo es que alguien llega a hacer esto? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido? Y esa es una respuesta que nunca se resolvió, incluso en el hecho real, jamás se resolvió, ¿no? Con lo que sucedió. No sé, de hecho hablábamos tras bambalinas, ¿no? Pero me encantaría saber tú cómo lo viviste. Yo me acuerdo perfectamente. Fue un robo, fue un robo. Mire, los ladrones se metieron la noche del 24 al Museo Nacional de Antropología. Y ahí pasaron Nochebuena. Sí. Y al amanecer se fueron por la mañana con todo el botín, que nunca se supo exactamente entonces las dimensiones. Sí conocimos algunas piezas claves, fundamentales pues, pero no todas. Es más, yo me acuerdo que esto, el día 25 no había periódico, de todos modos no entraban los periódicos. Se conoció hasta el 26 por la mañana. Y la gente ya fue de vacaciones, esto, lo otro, Navidad, no le dio el golpe bien a bien. Pero todos los museos del mundo y todas las policías del mundo tuvieron reuniones extraordinarias para analizar cómo había sido el robo del Museo de Antropología para tomar medidas para sus propios museos. Se incluyó el Prado, el Louvre, ¿sí? Todos los grandes museos del mundo. Sí, porque creían que era una banda de ladrones internacionales. Claro, sí. Que estaba ligada con además... Con compradores. Con compradores serios y financiando incluso movimientos o contra movimientos, ¿no? Como que... Sí, porque decían que eran por la perfección del robo. Sí. Porque sí. Decían que eran de esos ladrones de que hay de arte, en este caso de piezas arqueológicas, que no era de ser arte, sobrepedido. Exacto. Y la verdad es que fue algo asombroso, porque nunca se había registrado en México un robo a un museo de esas... vamos, un robo a un museo. Mucho menos de estas dimensiones. Y mucho menos en estas condiciones. ¿Sí? El día de Navidad robaron el Museo Nacional... saquearon el Museo Nacional de Antropología. Tremendo, ¿no? Además, me imagino, digo, lo que retrata también la película y que sabemos de la época, me imagino que a ti te habrá pasado, es el golpe espiritual casi casi que esto representó también, porque hay un contrato tácito con estas piezas y con todo esta... Sí. ¿No? Con todo este acervo cultural que nosotros lo cuidamos, es de todos de alguna forma. Pero fíjate que primero fue el impacto noticioso de que saquearon el Museo Nacional de Antropología. Dos meses después del temblor. ¿Sí? Sí, que había sido en septiembre, el 19 de septiembre del 85. Este fue la... Ellos se metieron al museo la noche buena, bueno, el 24, la tarde de noche del 24 de diciembre, obviamente, de 1985. Y salieron con su botín como si nada el día de Navidad, al día siguiente, 25. Sí, y luego fueron tres años en la historia real, tres o cuatro años más o menos, que lograron encontrar y saber quiénes fueron, y salió la luz después de que resulta que eran dos chavos de satélite. Y te voy a contar esta anécdota. La PGR, que fue la que los descubrió, ya tenía todo, ya había recuperado las piezas, ya tenía todo, y un funcionario de la PGR le filtró la nota al reportero Rafael Medina de Excélsior. Y Excélsior la publicó en exclusiva antes de que se hiciera el anuncio. Y esto motivó un enojo del presidente Salinas y del entonces el procurador, porque él quería anunciar a los Salinas. Ya tenía programada la visita con todo lo recuperado. Y se la ganó Excélsior por esta filtración que le hizo un subprocurador a Rafa Medina de Excélsior. Ah, mira, porque yo vi el material del archivo, vi el momento en el que llegan al museo, que lo muestran, que muestran las piezas, incluso hay un momento tremendo de invitar a un público normal, fuera de los funcionarios y demás. Y hay un chico que llora, que llora mucho al describir qué es lo que pasó, las piezas volvieron con nosotros, no sé, como todo el... Esa... Me imagino que si... Digo, me pasó ahora con el museo en Brasil. Te iba a mencionar así. Y veo ahí yo un trazado quizás medio... Es muy arbitrario lo que voy a decir, pero yo veo una... Algo sintomático entre la desaparición de... O sea, la destrucción del Museo Nacional de Brasil, por descuido, por negligencia, por olvido. Por todo. Que... Y algo que tiene que ver directamente relacionado con el auge, digamos, de este protofascismo extraño que está manejando Bolsonaro, que tiene que ver con eso. O sea, hay algo de la identidad del país que radica entre tantas cosas en estas piezas, en esto que de alguna manera es de todos, ¿no? Y hay algo también en el 85, un dibujo muy claro, que es que el país estaba en una etapa completamente como gris, ¿no? Olía a... No sé, a concreto en el país, ¿no? De alguna forma. Pasa el... Tenemos un gobierno muy oscuro, de alguna forma había muy poca transparencia, ¿no? No se sabía las cosas, había como una línea que decía quiénes éramos, hacia dónde íbamos, cómo era la cosa. Y de pronto, en el temblor, como en otras ocasiones, la sociedad salió a rescatar de alguna manera el día, ¿no? Y ahí comenzó algo a surgir, ¿no? A resurgir al grado que... Y eso no lo podía evitar ahora que hicimos la primera el lunes en el Museo de Antropología, es que hicimos una película con absoluta libertad, haciendo la película que queremos, en este... En el lugar de los hechos. En el lugar donde filmamos, en un lugar que resulta ser uno de los lugares más bellos de la Tierra, con toda una comunidad de gente de diferentes sectores viendo la película, anticipando la película, y eso hace... O sea, en el 85 era impensable que eso se lograra. Bueno, te digo, la nota, cuando los descubren, cuando recuperan pues las piezas y detienen a los ladrones, pues se guardó hasta que el presidente la anunciara. Pero vino esta infidencia y reportero Rafa Medina, que era de policía de Excelsior, tómalala, publicó antes de que la anunciara el presidente. Mira, pues sí, ¿no? Es un tema interesantísimo. La película, pues sí, retoma eso y sobre todo navega por las partes más misteriosas del caso, ¿no? O sea, las partes que no sabemos. Sabemos que, por ejemplo, ellos se fueron a Palenque en un momento, ¿no? Bueno, en la película hay un momento en que ellos estaban en Palenque y quizás tenían las piezas en las mochilas, ¿no? Y quizás navegaban, iban a Palenque, estaban en el templo donde está la tumba de Pacal y ahí mismo tenían quizás la máscara de Pacal atrás, en la mochila, ¿no? Nunca regresó. No, sí, regresó, esa regresó. Bueno, nunca regresó a ahí, obviamente, pero sí. Sí, a Palenque. A Palenque, exacto. Y quizás ellos fueron los que la trajeron de paseo por ahí para después sacarla de vuelta. No sé, y hay algo interesante en torno a la reflexión de, más allá de por qué alguien hace lo que hace, también nuestra relación con la historia, ¿no? O sea, cómo al final de cuentas la historia con H mayúscula está también llena, permeada de ficciones, ¿no? De cuentos que nos hacemos, que nos creemos y que esos sostienen algo y sostienen, bueno, pues en este caso, por ejemplo, una identidad, ¿no? El águila se posó sobre la laguna. Un nopal, claro. Un nopal con la serpiente, ¿no? Exactamente, sí. Pero mira, eso es fundacional, esa imagen, ¿no? Y en este caso, no sé si en algún momento de la película plantean la posibilidad de que hayan recibido ayuda de alguien del interior del museo. ¿De alguien del interior? No, no se plantea en la película, pero sí sabemos que en la vida real, él había trabajado un año antes en un... mientras hicieron todo un catálogo de fotográfico como... y él había participado como asistente ahí del equipo fotográfico y es donde se enteró un poco de qué es lo que había pasado, pero es verdad, existen versiones de que tuvo algo... Porque cómo se meten dos, ¿sí? Sin que nadie los vea, que es posible, pero en el 24 de diciembre... ¿Y cómo salen dos con el cargamento sin que nadie los vea? En aquella época, sobre todo, que también había... digo, había unas medidas de seguridad mucho inferiores a las que existen ahora. Sí, claro. No había cámaras. No había cámaras, las alarmas se podían desactivar, había muy pocos policías también. Creo que esa noche había dos, precisamente. Sí, eran pocos. Y también está esta cosa que nos decía el director del Museo de Antropología, y dice, mira, o sea, hay un contrato tácito entre nosotros y esto lo cuidamos entre todos. Al final de cuentas, habrá 200 personas que trabajan cada día en el Museo de Antropología, pero entran 25 mil personas al día o 30 mil personas al día. O sea, el número es superior a todas las personas que trabajan ahí y aún así no se sale de control. ¿Por qué? Porque obviamente hay un contrato de protegerlo nuestro, de cuidarlo. De hecho, creo que... De venerarlo, incluso. De venerarlo y de respetarlo. De esto me lo dijo Alonso Ruiz Palacios. Creo que es muy acertado. Dice que en todas las manifestaciones que hubo, incluso en el plantón, en Reforma y demás, se rayó todo, digamos, todo Reforma y todas las manifestaciones que han habido se ha pintado. Creo que solo una vez hubo un pequeño graffiti en el Tlaloc, que ni siquiera es Tlaloc, pero el que está ahí en... Pero fue en la... como fuente. En la parte de abajo, sí. En el murete que tiene ahí abajo. Exacto, pero el Museo de Antropología nunca se toca, ¿no? Y eso habla de la relación que tenemos, ¿no? Con ese lugar y con nuestro pasado, con nuestra identidad, al final de cuentas, porque también fue forjador de identidad. Bueno, también tocó cubrir también el arribo de Tlaloc. Ah, mira. Impresionante, que llovió, ¿no? Sí, llovió, pero cortando cables en aquella plataforma gigantesca entonces. Además hay una historia, esta me la contaron, no sé si es verdad, pero creo que había en ese momento unas huelgas en el movimiento civil en Estados Unidos. Unas huelgas acereras. Y se necesitaban material de allá para poder trasladar... Hacer la plataforma. Exacto. Y había... hubo una petición especial, como que dejaron... ok, la huelga volvieron un segundo como para poder fabricar estas plataformas, estos cables, ¿no? Me acuerdo que para traerlos acá, digo, no sé, me lo contaron, suena muy romántico. Pues no sé, pero mira, pues merece ser cierta. Sí, exacto, sí, sí, sí. Como dice también, en la película se dice, ¿para qué arruinar una bonita historia con la realidad? Exactamente, exactamente. En fin, entonces, la película Museo, ¿con quién estás? Actuamos yo, Leonardo Ortiz Gris, que es un gran actor, Ilse Salas, Alfredo Castro, que es un actor chileno fantástico, Bernardo Castillo, en fin, somos ahí un grupo de actores, gente de diferentes partes, una actriz argentina, Leticia Brediche, y, por ejemplo, la participación de unos niños fantásticos, de dos personas que viven al lado de Palenque, que tienen una participación especial hablando en Chol, ahí, y bueno, un montón de personas que nos encontramos en el camino. Oye, ¿Moisés Cosío, productor, es el que yo conozco? No sé. ¿Moisés Cosío Ariño? Ah, no sé cuál es su tercer apellido, sí. Bueno. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿se estrena cuándo? Se estrena el 26 de octubre, aquí en la Ciudad de México, digo, en el país, en 700 salas, que es un estreno bastante grande. Es una película muy buena, la verdad es que eso es lo importante, es una película que quedó muy bien, entonces, no sé, aparte de ser interesante y todo, es muy entretenida, muy fresca. Sí, estoy muy contento porque siento que pocas veces uno tiene la oportunidad de poder contar estas historias, de poder jugar, de poder hacerlas con esta familia también, que es gente con la que hemos trabajado ya muchas veces, y pues me siento muy orgulloso y contento de poder, aunque suene quizás a trillado, pero yo creo que no es menor, o sea, de poder seguir haciendo estos ejercicios de libertad, de defender la libertad y de promover que haya más libertad para que se sigan haciendo estas películas, las futuras generaciones que sigan haciendo, contando estas historias, que al final también hacen país, ¿no? Claro, porque además, como ocurre frecuentemente, la realidad, esta realidad mata a la más loca de las ficciones, ¿sí? Exacto. Si hace una película de ficción sobre el rubo del Museo de Antropología te van a decir, no marches, ¿no? Impresionante, ¿no? Pues García Márquez, de hecho, cuando hablaba de lo que opinaba de este caso, decía que la única explicación que él entendía, y esta es una que es interesante, una vertiente interesante, dice, la única explicación que tiene para saber por qué regresaron intactas las piezas, por qué las mantuvieron, por qué las cuidaron, por qué hicieron lo que hicieron, dice, es que quizás eran adoradores de las piezas estos chavos. Dice, es la única explicación que él entiende como eran adoradores de estas piezas, y es donde empieza también una reflexión interesante, ¿no? acerca de la gente que le gusta, que adora algo, que cuida algo, que desea quedárselo, sin esas personas quizás no cuidaríamos lo que tenemos. Yo soy muy desapegado con el rollo material, definitivo, o sea, yo no colecciono nada, bueno, libros, pero como sintomáticamente, ¿no? Pero no tengo un apego con cosas materiales, pero se necesita de gente que realmente le parezca algo fantástico coleccionar las bolas de béisbol, las bolas de béisbol, ¿no? Como, que además que bien se está poniendo la... Bueno, bueno. Está buenísimo la pregunta. Bueno, muchas veces hasta la una de la mañana. Es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que se necesitan estas personas para poder cuidar las piezas también. O quizás, ¿sabes qué? Para darles el valor que tienen. También, sí. Porque solo se roba algo de valor. Sí. En fin. Bueno, querido Gael, pues a ver si vienes para el estreno, ¿no? Claro que sí. ¿Va? Buenísimo. Muchísimas gracias. Porque luego a la gente se le pasa la fecha, ¿no? Sí, bueno, ya es la semana que viene. Por eso. El 26 de octubre vamos a estar en Morelia este fin de semana en el Festival de Cine de Morelia. Y pues ahí seguiremos dándole, dándole, dándole vuelo. Y además me encantaría saber luego qué piensas. Ya vas. Sí. Gracias, querido Gael, por venir. Muchísimas gracias. Se ve muy bien, muy pelucadito todo, ¿no? Sí, pues ya ves, me tuve que acicalar un poquito porque ya estamos en edad. Bueno, es el gran Gael García Bernal con su película Museo que se inicia el próximo día, 26 de febrero, en 700 salas en todo el país. Exacto. Yo se la recomiendo porque la historia es enorme. Vamos a ver qué hizo Gael de esta enorme historia. Gracias. Gracias, Gael. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por venir. No, amigo. No, amigo. No, yo te voy a seguir. No, yo te voy a decir. No, yo saluto. Gracias.